Música Completado el entrenamiento del día de hoy Antes de irnos a Liverpool tocaba hacer una sesión Entonces pues hoy fue pool con tríceps Comencé con chin-ups Haciendo 5 repeticiones Hice 6 sets Y pues con un peso submaximal Sin quemarme Pero pues lo que hice fue reducir los rangos de descanso Y lo hacían super sets con push-ups Entonces pues prácticamente saltaba de uno a otro sin descanso Así pues para añadir un poco más de intensidad al ejercicio Pero manteniendo el peso pues relativamente suave 25 kilos Después pasé a hacer press de banca para los tríceps Agarre cerrado Después un poco más lat pull-downs Super set con tríceps Extensiones de tríceps sobre la cabeza Y ya después un poco de accesorios Pues para de esta manera añadir un poco más de volumen de trabajo A los tríceps y a los dorsales Entonces pues ese fue el entrenamiento del día de hoy Hay al final pues unos abdominales Siempre me gusta trabajar abdominales todos los días Pero un ejercicio Por ejemplo un día hago para los abdominales superiores Otro día abdominales bajos Y otro día úlicos Pero tratando de todos los días Aunque sea hacer un ejercicio en general Entonces pues bueno Llevamos para la casa Alistarnos Vamos a ver si alcanzo a comer algo antes O si no pues me espero hasta Liverpool Que son aproximadamente unas dos horas de viaje en tren Ya les muestro como es todo el protocolo para ir para allá Bueno todavía me queda un poco de tiempo Vamos a salir en media hora Entonces me decidí a hacer la sopa de avena que siempre me hago Con banano, manzana Y le eché ese powder de proteína de arveja Que estoy usando estos días Entonces pues seguramente llegamos a Liverpool tipo 5 de la tarde yo creo Entonces pues no va a haber mucho tiempo para comer Sino ya allá miraremos que comemos Simona y Sebas van a llegar mañana Porque pues tienen que trabajar y hacer cosas Entonces allá nos veremos con ellos Para ir a Liverpool hay dos opciones Una es en bus Pero hoy nos vamos a ir en tren Estamos aquí en Houston Station Y pues nuestro tren se demora más o menos dos horas Vale 30 libras Entonces pues mejor que coger bus más rápido Y pues bueno ya vamos a ver Cómo nos va a estar retrasado un poco Así que esperemos Llegamos a Liverpool y pues está un poco oscuro lloviendo El tren se retrasó un poco Una hora de retraso Y ahora vamos en camino a buscar el AirBnB Y ahora vamos en camino a buscar el AirBnB Y ahora vamos en camino a buscar el AirBnB Y ahora vamos en camino a buscar el AirBnB AirBnB Está bien bonito para aquí Y fue de los más baratos que encontramos Ya estamos por aquí explorando un poco de los puertos aquí en Liverpool El clima mejoró Ya dejó de llover Y estamos buscando un pub Un sitio para comer los clásicos fish and chips Vamos a ver dónde encontramos Encontramos el pub clásico Y pues claro no fue a faltar aquí el fish and chips Nos pedimos Entonces pues vamos a probar este plato tradicional del Reino Unido Y pues bueno, de esta manera también cerramos el día de hoy Mañana vamos a esperar al Museo de los Bites Y seguir explorando la ciudad Hoy el día sí nos favoreció con un buen tiempo Llegamos a nuestro primer destino que es el Museo de los Bites ¡Suscríbete! 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 hacia la estación del tren donde nos espera el regreso a londres y pues de esta manera me voy a despedir de este blog espero que te haya gustado todo aquí la vida en liverpool me encantó esta ciudad tiene mucho para ofrecer y si son fans de los beatles pues está obligada a la visita entonces pues acuerda suscribirte al canal activar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo y además todas esas aventuras aquí en el reino unido entonces pues nos vemos en el siguiente natural fitness